Buenas, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a mostrar mi pequeña colección de juegos clónicos y repros. Son cinco de NES, uno de Mega Drive y otro de Super Nintendo. A mí me gusta el original, pero bueno, este es por un motivo o por otro. Los conseguí así. Y si consigo el original venderé la repro, pero en algunos va a ser muy complicado. Empezamos por este Batman, que este es fácil de conseguir, pero no lo tengo. Como veis es un clónico, está nuevo, están sin usar. Y este es de NES. Vamos a mostrar un cartucho. Son clónicos de la época. Son clónicos de la época. Y el estado es, como veis, nuevo. Otro es este Regreso Futuro. También nuevo, está sin usar. Este que viene en un cartucho amarillo. Star Force, un juego de naves. Y vamos con los últimos de NES. Este que aún no probé, que aparece el Tetris. Y también algo de aviones. No sé si es el Top Gun o si trae varios juegos. Ya lo probaremos a ver qué tal. Y por último de NES, este Big Tracy, que yo lo jugué en Master Resisting y Mega Drive. Y la verdad, no sabía que había una versión de NES. Como veis, también nuevo. Bueno, ya vamos con el de Mega Drive, que es... Solo tengo una repro, que es este Mega Man Willi Wars. Este juego original vale... En buen estado, unos 800 euros. Y yo no voy a gastar eso. Me hice con esta hace años por 10 euros. Bueno, y me encanta muchísimo que es una repro. El cartucho es diferente, es más grande, la pegatina. La caja, pues es de plástico diferente. Fijaos cómo brilla. Pero bueno, puedes jugar una consola original. Funciona bien. Y es la única repro que tengo de Mega Drive. Y algo pasa con esto de Super, algo igual. El de Moncres... También anda entre 600 y 800 euros. No voy a tenerlo más. Y esto me vino un lote con varias repros que vendí todas. Menos esta, que me la quedé. Es todo repro, cartucho y caja. Como veis, de buena calidad. Y nada, ya sé que todo el mundo quiere original, pero... De 2000 y pico juegos tengo esto. 5 de NES. Uno de Mega Drive. Y uno de... De Super Nintendo. Y como digo... Si consigo una vez al original, los venderé. Si no, me quedaré con ellos. Nada más. Espero que os guste. Un saludo. Y hasta la próxima. Vamos.